El Típico Me dejas y luego me pasas con otro galán Clásico No como das lata por el mendigo WhatsApp Típico Se te hace a poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Que era un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro lo costó de más Que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él ni bici tenía Típico Ahí viene este rogona Clásico Yo el güey que te perdona Y como por ahí dicen Ojos que no ven Cuernos que no se sienten ¡Qué chulada, ¿no? Típico Típico Se te hace a poquito tanto que te daba yo Clásico El vato El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Y era un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro lo costó de más Que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él ni bici tenía Típico Ahí viene este rogona Clásico Yo el güey que te perdona Quedamos y nunca volví a hablar Sé que no debo molestarte Parece que Pero no es cierto Me tengo un trago con mi soledad Con el segundo voy a alucinarte Con el tercero sé que voy a alucinarte Otra vez Me prometí olvidar Y no lo pude hacer Otra vez Las ganas de llamar Me van a comer Por eso háblame Que sin tus besos De tequila que me haga olvidarme de ti Cada trago me acuerdo de ti Por eso háblame Por eso háblame Que sin tus besos De tequila que me haga olvidarme de ti De mil formas te quiero decir Te quiero ¡Ay, ay, ay! Llegan a mi mente de repente tus recuerdos Se siente bien Se siente bien gacho Solo tú Eso no lo hace nadie Solo tú Como a ti lo quise a nadie Solo tú Puedes curar Puedes curarme esta pena Solo tú Solo tú Por eso háblame Que sin tus besos De tequila que me haga olvidarme de ti De mil formas te quiero decir De mil formas te quiero decir De mil formas te quiero decir ¡Ay, ay, ay! Te quiero ¡Ay, ay, ay! Te quiero Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba Lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Esos quedan serenas Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Que en ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De un enorme corazón Esos quedan serenas Pero con su propia voz Te perdiste De un enorme corazón Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar En el otro lugar En el otro lugar En el otro lugar En el otro lugar Sé que en frente me haces a la hora de perder el sentimiento de un valor Cuando me conocí, olvidé de ser Con el cante, la madre, ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano ¿Cómo me ha ido a imaginar que me acabaría saltando? Dijiste que me querías, que todo me lo darías Tú no dijiste cuánto No quería tomar el alcohol, pero dentro de los labios No me pude detener y de esa aritaza yo caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti me amaba Está con los ojos cerrados No me digas que lo hizo mucho porque no es cierto, compadre Todo el tiempo ¿Cara ella dijo? Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano ¿Cómo me iba a imaginar? Que me acababa desentiendo Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no cumpliste tanto No me pude detener y de esa aritaza yo caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba Está con los ojos cerrados ¡No, no! 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 Tu juegas a olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mi no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tu también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tu también despiertas por las noches Y me pregunto si tu también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Y ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente Dándonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente Que no le sorprenda a ese con el que andas Que un día de esto le intercambio unas palabras Si está fuerte o grande no me importa Si se me pone rejevo A ver día como nos toca Que no te das cuenta Que me has enamorado Y en el amor tengo fama de aferrado Y si ese canico me lo impide en un topón Que yo lo mire Te le quitaré lo bravo Prepárate porque a tu ventana te llevaré Serenata, ganaré tu corazón Sin autorización y si aquel hace el enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Muero por tocarte Aunque sea un poco tu pelo Pues todo el día te traigo en el pensamiento Si quieres lo grito a cuatro vientos Ya que aquel vaya sabiendo Que me muero por tus besos Tú duermes tranquila Y no tengas pendiente Yo me encargaré muy bien de tu pretendiente Más vale que se haga pa' un lado Porque si no en estos días Rezarán su novenario Prepárate porque a tu ventana te llevaré Serenata, ganaré tu corazón Sin autorización y si aquel hace el enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Que se vaya acostumbrando Porque yo seré tu dueño Y que no me provoque Que puedo ser muy violento Puede que no me aguante Las ganas que tengo desde hace tiempo De robarte algunos besos No me creas tan bravo Y un gallo de pelea Pero en cosas del amor Me la rifo con cualquiera Cuando quiero algo yo lo tengo Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Prepárate porque a tu ventana Te llevaré Serenata Ganaré tu corazón Sin autorización y si aquel hace el enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy Y prepárate porque a tu ventana Te llevaré Serenata Ganaré tu corazón Sin autorización y si aquel hace el enredo Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa estoy No sé No sé por qué mentiste Y con el daño respondiste Al amor que te entregué Sabías perfectamente Que confiabas y en la mente Y pensaba que eras fiel De mí te aprovechaste Y mi alma destrozaste Me duele demasiado Que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo Por qué tantas falsedades Y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo Mis caricias y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño Todavía lo estoy pensando Pero la verdad No sé si pueda perdonarte No sé Mi mente me traiciona Me grita que me odia No quiere más seguir Me ganas el coraje Quisiera que te largues Y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Tú no pudiste lastimarme Si eras lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé Mi mente me traiciona Me grita que me odia No quiere más seguir Me ganas el coraje Quisiera que te largues Y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Tú no pudiste lastimarme Si eras lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Si te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si me encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Eh, 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 eh Eh, 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 eh Que ganas de darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a enchinar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste Y hoy tan solo soy tu ex Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quien estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quien estás Que aunque ya no somos nada Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar No bailaron con la fea Cuando ella quiso bailar ¿Cómo esperan que lo sea? Si yo no veo pa' atrás Más no se aguitó la fea Y se puso a trabajar Ya que la vieron bien buena Hasta la quieren chingar Música Dijeron que estaba loco Cuando platiqué mis planes Que la chinga nadie sabe Más que el que hizo los tamales Y no es que sea rencoroso Las cosas no se me olvidan Que somos casi carnales Yo no me trago esa finta Música Si no estuvieron conmigo Cuando al agua me aventé Y el que no se sube al barco Cuando no va pa' comer Que no venga reclamando Que si no me acuerdo de él Música Para muchos presumidos Para pocos buena gente No me bajan de vestido Me pusieron ya en la frente Y es que me hice selectivo Y más de las amistades Si no vives de los que hablan Deja que los perros ladren Música A como se arriman besos Como quiera los saludos Llegan a ver que les tiran Piensan no se fija uno Las cosas se llegan solas Nomás trabajando duro Me encomiendo al que está arriba Que siempre me ha dado el rumbo Música Si no estuvieron conmigo Cuando al agua me aventé Y el que no se sube al barco Cuando no va pa' comer Que no venga reclamando Que si no me acuerdo de él Música Música Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Música Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Música Mira como me tiene chiquitita Leon Álvarez Y su rosteño Ando ya Música Música Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Música 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 Ahora vienes y te preocupas Y me preguntas ¿Cómo estoy? Pues dime tú ¿Cómo quieres estar? Dime para qué quieres saber algo de mí Si no sientes nada Si nunca me quisiste Dime para qué andas preguntando ¿Cómo estoy? Si tú sabes bien Todo lo que me hiciste Es obvio que le estoy pasando mal ¿Cómo quieres que esté? Después de lastimarme Después de hacer pedazos La promesa que hiciste de estar siempre juntos Por toda la vida ¿Cómo quieres que esté? O dame algún motivo para encontrarme feliz Si los mejores años de mi vida te entregué Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? ¿Cómo quieres que esté? ¿O acaso quieres verme festejando este dolor? Si estuve a punto de caer en una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Que suelo hacerme sufrir Pues con esa actitud Solo te ríes más de mí ¿Cómo quieres que esté? O dame algún motivo para encontrarme feliz O dame algún motivo para encontrarme feliz Si los mejores años de mi vida te entregué Ya no preguntes por mí Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? ¿Cómo quieres que esté? ¿O acaso quieres verme festejando este dolor? Si estuve a punto de caer en una depresión Si estuve a punto de caer en una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Que suelo hacerme sufrir Pues con esa actitud Solo te ríes más de mí ¡Ah! 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 Tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quieras Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma tan las penas Cuando está recién herido Que el alcohol me ayuda Olvida de mí de allá Olvida de mí de allá Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella De cantar los mil rinches Olvida de mí de allá Olvida de mí de allá Llamaje tinta en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Blanca estebuene me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Para que parezca a mí se emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabonas ya saben nadar Por favor que alguien me diga que se toma tan las penas Cuando está recién heridas Cuando está recién herido Cuando está recién herido Y el alcohol me ayuda pa' olvidarme de allá Olvida de mí de allá Olvida de mí de allá Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rinches Y el alcohol me ayuda pa' olvidarme de allá Olvida de mí de allá Olvida de mí de allá Olvida de mí de allá Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas en otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazada tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada en mi boca Y bien sin ti Y bien sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Y quiero quedarte por siempre Mi amor Abrazada tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, ni nada que me toca Y sin ti sería un error Si te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien DJ Kermit DJ Kermit Voy a olvidarte, encerraré todo el resuelto, aunque muy mal ahora me siento, pero lograré ser feliz. Voy a olvidarte, una traición pronto se olvida, voy a arrancarte de mi vida, ya no quiero pensar en ti. Me doy la vuelta, lo tuyo ya no me interesa, lo nuestro fue mala experiencia, vaya sorpresa me llevé. Yo te amaba, no imaginé tú me engañabas, y el amor que yo te entregaba, algo te lo fuiste a tirar. Dios perdone todas tus malas acciones, y aunque a mis ojos lloren, mis heridas sanarán. Fuiste mala, lograste verme la cara, pero como pagasaban, y así un día se apagaran. Tus palabras, resultaron puras mentiras, y tonto yo me las creía, me enamoraste el corazón. Y en tu sufras, que lo deseo por mala gente, tú no mostraste ser decente, contigo me dio un tropezón. Dios perdone todas tus malas acciones, y aunque a mis ojos lloren, mis heridas sanarán. Fuiste mala, lograste verme la cara, pero como pagasaban, y así un día se apagaran. No hay un rastro detrás de mí, De puros envases que bebo por ti, de pura amargura, dolor y tortura, el camino es largo, tengo que seguir. Trataré y me retiraré, lo más lejos que me puede estar de ti, pues tu presencia me causa amargura, y la borrachera me produce arduas, y quiero seguir. Borrachero por ti, borrachero por ti, porque no solo si, me olvido de ti. Solo el envase anda parado, porque por dentro ya estoy destrozado, me siento vacío, triste y lastimado, No encuentro la cura para este fracaso, y voy a beber, y beber, y beber, tirando de pases a mal no poder. Como le digo a toditos los peces, yo voy a morir, borracho y por mujeres. Y quiero seguir, borracho por ti, porque no solo si, me olvido de ti. Solo el envase anda parado, porque por dentro ya estoy destrozado, me siento vacío, triste y lastimado, No encuentro la cura para este fracaso, y voy a beber, y beber, y beber, tirando de pases a mal no poder. Como le digo a toditos los peces, yo voy a morir, borracho y por mujeres. No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio, soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo, en la vida hay más colores, no nomás, es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado, no le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado, trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Y es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado, por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana, y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada, y se acaba, y no me hace un santo. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo en corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos. Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo, yo estoy en el medio, y aquí les aclaro, ni diablo ni santo, a como me traten trato. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado, por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado, y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana, y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada, y se acaba, y no me hace un santo. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo en corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos. Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo, yo estoy en el medio, y aquí les aclaro, ni diablo ni santo, a como me traten trato. Que siguen, de nada me espanto, aunrecio, que también les aclaro, niới, que al final el destino tomo, yo no me espanto, Si me equivoqué, te dije adiós Y me quedé sin esperanzas Deshojando madrugadas Sé que no acepté, que de verdad me enamoré Y al alejarme, al amor le di la espalda Y ahora tosé, ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo para mí Sé que no acepté, que de verdad me enamoré Te enamoré y al alejarme Al amor le di la espalda Y ahora tosé, ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo, todo para mí Diz que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya ni andes diciendo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Si crees que te dé rogar Te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me esquí de ropa Me gusta cortar las cunas Y arriba, hasta que, tíralo, ayero Jamás me gusta perder Ni en amores, ni en el juego Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero Y enfocarle voy al águila Pues con él las nunca pierdo Jamás me gusta rogar Ni en amores, ni en dinero No matará a mí ha de ser El amor al que me entrego Y ninguno ha de encender De la lumbre que yo enciendo Si crees que te dé rogar Te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espine el nopal Me gusta cortar las cunas Dices que me vas a besar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya me andes diciendo También la gloria se va Y al rato ya está lloviendo Yo fui al que dijo Que no me gustaba Si no me encantaba Mirarte con él Y yo podía vivir sin tus besos Y ya no te extraño Lo dije también Te quiero que nunca te quise Y todo lo que hice Fue una diversión Yo no recuerdo Todo lo que dije Pero con la tira Regresa mi amor Te quiero decir Otra vez que te quiero Decir que te quiero Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero decir Otra vez que te amo Decir que te amo Otra vez que te amo Te amo Te amo Otra vez que te amo Te amo Y te amo Tu fiel te dijo que no eras mi tipo, que yo merecía algo mucho mejor Estar contigo era más aburrido que ver un partido de repetición Yo te quiero, que nunca te quise y todo lo que hice fue una diversión Yo no recuerdo todo lo que dije pero soy mentira regresa mi amor Te quiero decir otra vez que te quiero, decir que te quiero, te quiero, te quiero Te quiero decir otra vez que te quiero, decir que te quiero, te quiero Te quiero decir otra vez que te amo, decir que te amo otra vez que te amo, te amo, te amo Te quiero y 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 te amo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.